Hola a todos, ¿cómo están? Y llegamos al sexto y último capítulo de nuestro podcast que lleva por nombre Cuidémonos, sigamos vinculados. La idea de este podcast es poder acompañarles en sus necesidades de cuidado emocional, comunicación y vínculos en este momento de crisis sanitaria. A través de los capítulos anteriores ya hemos ido conociendo un poco más de nuestro mundo emocional, adentrándonos en emociones como el miedo, la ansiedad, la rabia, la tristeza, la alegría y la confianza. También junto con ellas entregamos algunos tips y recomendaciones para aprender a gestionarlas. En este último capítulo nos centraremos en acciones que podemos tomar en los distintos aspectos o necesidades que estemos teniendo hoy a partir de las emociones que hemos ido revisando a lo largo de los otros capítulos. Dividiremos estas acciones de acuerdo a temas o grupos de necesidades generales. La idea es que cada uno de ustedes puede identificar o tomar las herramientas que más se acerquen a sus necesidades de cuidado, relaciones y tranquilidad en estos momentos. Vamos entonces al primer tema, la necesidad de comunicación y expresión. Comunicarnos en tiempos de cuarentena y distancia física puede parecer para muchos una obviedad, pero es una de las acciones más importantes que podemos requerir en estos momentos. A continuación les entregaremos dos tareas o recomendaciones que les pueden ayudar para poder trabajar este tema. Tarea número uno, generar y abrir espacios de conversación. La mayor parte de nuestras coordinaciones e interacciones como seres humanos se dan a través de diferentes tipos de conversaciones. Esta crisis nos cambia el contexto en el cual veníamos conversando e interactuando, por lo tanto es vital poder abrirnos a nuevas conversaciones. Así podremos llegar a mejores conclusiones, nuevos acuerdos o redefinir acuerdos, así como también expresar o pedir lo que necesitamos. Por ejemplo, algunos tipos de conversaciones que podemos tener hoy son, uno, conversaciones de juicios personales. Estas son conversaciones con nosotros mismos, sobre nuestros propios juicios e ideas acerca del mundo, pero también sobre los juicios que tenemos acerca de otras personas en estos momentos. Por lo tanto, son conversaciones que nos van a permitir identificar nuestras ideas acerca de lo que está sucediendo hoy en mi vida, en mi entorno y en el mundo. Dos, conversaciones para poder coordinarnos con otros. Muchas veces necesitamos cosas que requieren de la interacción o acuerdos con otras personas. El problema se presenta cuando caemos en la idea de que ciertas cosas son obvias, que el otro las debería saber, las debería hacer, solo porque lo creemos, sin previo acuerdo. Pero la comunicación sana y efectiva requiere que lleguemos a acuerdos y coordinaciones con otras personas. Conversemos para que sucedan estas cosas que estamos necesitando. Tres, conversaciones de posibilidades. A veces dejamos de hacer cosas o nos cerramos oportunidades solo porque creemos que no se puede o que nos dirán que no. Abrirnos a preguntar, a pedir u ofrecer aceptando la posibilidad de fallo, recuerden el capítulo sobre la confianza, puede entregarnos posibilidades que antes no habían. La capacidad de pedir habla de nuestras necesidades más profundas, de las cosas que necesitamos realmente del mundo. Y el ofrecer habla de nuestras capacidades y talentos que podemos entregar al mundo. Permitámonos expresar ambas. Son necesarias. 4. Conversaciones pendientes. Estas son conversaciones que muchas veces quedaron a medias, que no se cerraron o que son necesarias para poder zanjar temas que me inquietan. En estos momentos nuestras relaciones requieren mayor apertura y flexibilidad para mejorar la calidad de nuestro mundo emocional. Puede ser una gran oportunidad para poder hacernos responsables de nuestras necesidades y tener esas conversaciones que necesitamos. Ojo que la finalidad de estas conversaciones es poder expresar y decir lo que aún guardamos, canalizar nuestras emociones. Pero esto implica el aceptar que el otro puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo con esto. Recuerden la confianza como emoción en nuestro capítulo pasado. Así como el mundo funciona, a veces también no funciona o falla. Tarea número 2. Acercarme a mis círculos de apoyo y confianza. Esta tarea ya fue recomendada en otro capítulo, pero la volvemos a recordar ya que es transversal en nuestras necesidades. Esto es vital para generar lazos y alimentar la confianza y apoyo en estos momentos de contingencia. Al expresarnos con otras personas, podemos permitirnos ser acompañados y ayuda a contrastar y derribar juicios infundados que tenemos en torno a nuestras necesidades y emociones. También es importante considerar que si te cuesta comunicar lo que sientes de manera verbal o acercarte a otras personas, es válido que podamos ocupar otras maneras de hacerlo. Si a alguien le cuesta tener alguno de estos tipos de conversaciones que les compartíamos en la tarea anterior, pueden partir como primer paso buscando otras formas de expresarlo. Por ejemplo, escribir una carta o enviar un mail a esa o esas personas que tú creas que te pueden entender y acompañar en este momento. En esta carta o mail puedes comunicar todas las sensaciones que hoy estás viviendo. E incluso, no es necesario que lo que escribas tenga que ser enviado. La invitación es a que puedas hacerlo solo si te sientes cómodo o cómoda, ya que el solo hecho de poder escribirlo te puede ayudar a expresar y te pondrá en contacto con tu emoción. En esa carta incluso se pueden expresar los tipos de conversaciones que citamos en la tarea anterior. Por supuesto, si quieres enviar esta carta o mail, mejor aún. Permitámonos ese espacio, aprovechemos esta instancia para generar nuevos vínculos, para reparar vínculos dañados o perdidos si es que lo necesitamos. Y por supuesto, cuidar y fortalecer los que ya están y nos hacen bien. Y cerramos aquí la primera parte de este capítulo. En la segunda parte veremos los otros temas que faltan. La necesidad de ordenar mis tareas y deberes y la necesidad de descanso, cada uno con sus tareas respectivas. Así que síganos escuchando. ¡Los esperamos!